Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos, soy Estefani Morales, espero estén todos muy bien, bendecidos y en victoria, y este es un nuevo video. Versos de mi infancia, como lo dice el título de este video, recuerdo que desde mi niñez venía aprendiendo versículos de la palabra, versos de la Biblia, y bueno, quiero contarles acerca de esto porque es importante memorizar, recordar los versos de la Biblia. Mi papá siempre nos enseñaba, él nos enseñaba desde nuestra niñez, nos enseñaba acerca de cómo debíamos predicar, cómo debíamos estudiar la Biblia. Pero entonces no solamente eso, debido a que él nos enseñaba, yo quería predicar un verso de la palabra y me había aprendido el texto de San Marcos 16, 15. Lo había hecho desde el verso 15 hasta el verso 18 y esperaba que llegara el momento de poder predicarlo, ¿sí? Pero entonces anhelaba tener el bautismo en agua. Es decir, que antes de mis 15, lo que anhelaba para ese día de mis 15, esos cumpleaños, de regalo, era el bautismo en agua. Y recibí mi regalo. Llegó un momento, se presentó la oportunidad de poder predicar, eso fue en la casa de la tía de mi abuela, y a eso normalmente le llamamos campos blancos, ¿sí? Que son los cultos que se realizan en las casas de algunas personas. Y bueno, no sé cómo fue que se dio, pero ese día pude predicar ese texto. Y para mí fue una emoción, una satisfacción el poder hacerlo. Algo más que recuerdo era que en la iglesia normalmente también se daban ofrendas bíblicas, ¿sí? Estas ofrendas bíblicas eran versículos de la Biblia que ya se habían memorizado los hermanos. Pero yo también quería participar de esas ofrendas. Entonces recuerdo también que me había aprendido el de Génesis capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 5. Y también cuando llegaba ese momento de poder ofrendar, claro, yo me paraba y daba esa ofrenda de versículos y a mí me daban tiempo, porque yo estaba más pequeña, me daban tiempo y no lo podía decir súper rápido. Pero entonces era también una alegría, un gozo de poder decir tantos versos de la Biblia allí participando con los hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante memorizar, recordar la palabra de Dios en esos momentos difíciles, en esos momentos malos o incluso en los momentos buenos. Tú te acuerdas de ser agradecido con Dios porque la Biblia lo dice. Y en esos momentos difíciles te ayuda esos versos que has memorizado o te acuerdas de los que ya has estudiado. Cuando dices, por ejemplo, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces la palabra de Dios te inspira. Y dice un verso de la palabra, les voy a leer, aquí tengo mi Biblia. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 del verso 16 al verso 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar, huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia lo ha dicho, la palabra del Señor nos inspira, la palabra de Dios nos anima, nos fortalece, nos edifica. Normalmente cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces sabemos que nuestro corazón va a hablar cosas buenas, porque la Biblia lo dice también de que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por eso la palabra es viva, la palabra es la que nos levanta, la que nos llena. Y voy a compartirles otro texto de la palabra y ese está en Hebreos capítulo 4 verso 12. Se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filhos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la importancia de poder memorizar la palabra de Dios, porque llega hasta nuestro corazón, llega hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestra conciencia. Entonces es necesario aprender y memorizarlo. Bueno, espero haya sido de mucha bendición para ustedes el haberles compartido acerca de la importancia también de memorizar los versos de la palabra, no importa la edad que tengas. Y bueno, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe de un nuevo video. Así que nos vemos hasta una próxima. Dios les bendiga y que tengan un feliz día, tarde y noche.